Si tú estás viendo este video, es porque estás metido en SoyDeBarrio.com 829.6.3 Para comenzar la parte musical de este espacio y lo hacemos con una superestrella del género urbano, de verdad que una de las mujeres más bellas nominada Mejor Artista Urbano de este año y nosotros felices y orgullosos de todos los éxitos que ha alcanzado esta mujer en su carrera. Todo listo para recibir en el más extremo, el más internacional de la televisión dominicana a La Materialista. Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola. Estar que sabes un infierno, no quiero boda, no sabes tratar una dama, yo me quedo sola. Para que quiero tu riqueza y estando presa, por eso hoy te pongo las cartas sobre la mesa. Tenía las manos atadas y también los pies, ahora vuelvo a vivir mi vida yo sin fe. Ya no quiero más compromisos como lo ves, que brindo por mi libertad, ya me liberé. Yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola. Tenía las manos atadas y también los pies, que ahora vuelvo a vivir mi vida yo sin usted. Ya no quiero más compromisos como lo ves, que brindo por mi libertad, ya me liberé. Tenía las manos atadas y también los pies, que ahora vuelvo a vivir mi vida yo sin usted. Ya no quiero más compromisos como lo ves, que brindo por mi libertad, ya me liberé. Estar que sabes un infierno, no quiero boda, no sabes tratar una dama, yo me quedo sola. Para que quiero tu riqueza y estando presa, por eso hoy te pongo las cartas sobre la mesa. I, 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 I want to say goodbye, bye. Even if you cry, cry, then I don't tell you why. Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola. Y yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola La materialista Rompiendo Records Music De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Porque eres especial Cada vez que me mira los ojos me matan, nuestras miradas ante la gente nos delatan Si esto es un sueño yo no quiero despertar, y si es un juego quiero jugar a ganar, quiero jugar a ganar Por eso me desinteresa, me mira y te miro, tus sueños conmigo, yo sueño contigo, al tiempo y distancia no pudo vencerme, un año sin verte me hizo más fuerte para seguir amándote Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor, antes yo sufrí pero acabó el dolor Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor, mi amor Yo quisiera decirte que eres la inspiración de esta canción Y me salen del alma decirte estas cinco letras que dan sensación Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo y te amo Que tú eres de madre en este corazón Bachata con sentimiento, con sentimiento del corazón Pa' ti mi amor La material, la material Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor, antes yo sufrí pero acabó el dolor Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste dolor Entre tú y yo hay química de amor, mi amor This is forever Tienes mi corazón en tus manos pero por favor no quieras te le daño Tú me extrañas mi amor yo te extraño, no sé cinco días en el año Contigo yo quiero envejecer, de tu cuerpo me quiero envolver Es mi dueña yo dueña de él, no quema no y no vuelve el voto a mí Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste dolor Entre tú y yo hay química de amor, antes yo sufrí pero acabó el dolor Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste dolor Entre tú y yo hay química de amor, de amor Rompiendo récords, music Bachata con sentimiento Simplemente a otro nivel Ficalis Music La materia La materia En vivo La materia Lista Tú estás celoso conmigo Tú estás celoso conmigo Tú estás celoso Puta, celoso, esto es celoso, celoso Y me di cuenta que soy demasiado pa' ti Por eso te toque y me puse pa' mí Tú pensaste que sin ti yo me iba a morir Y ahora estás sofocada porque no estoy en ti Y tú que pensaste que yo me iba a caer Pero tú chocaste con una pared Comprendí que sin ti soy mucho más feliz Y que soy demasiado mami pa' ti Si no me quieres, ¿por qué me cela? Si tienes mil mujeres, ¿por qué me cela? Si no eres el que tan dueno, ¿por qué me cela? Dime cuál es tu empeño Dime niño Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo Tú estás celoso, tú estás celoso Tú estás celoso, celoso, celoso Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo Celoso, 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 puta celoso porque ya no te hago caso Porque tu relación conmigo fue un fracaso Ahora mi vida se ve más interesante Y me pregunto por qué no te fuiste antes Yo te confieso que te quise demasiado Y esta lloraba cuando no estaba a tu lado Tú me tenías el corazón acostumbrado Pero te fuiste y lo dejaste abandonado Si no me quiere, ¿por qué me cela? Si tiene mil mujeres, ¿por qué me cela? Si tú eres el que está bueno, ¿por qué me cela? Dime cuál es tu empeño Comprende que no estoy en ti Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo Celoso, celoso, celoso Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo Tú estás celoso, tú estás celoso Tú estás celoso, celoso, celoso La materialista rompiendo el récords Music Lenín Optimus Fiscales Music con crack Autor nivel, el álbum Tú estás celoso De extremo a extremo El programa que llegó a ganarse La materialista Vive tu carnaval Vive, viva tu carnaval Vive tu carnaval No seas tú pero yo sí me voy a disfrazar Vive tu carnaval Vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval Porque el dominicano vive pa' gozar Vive tu carnaval Vive, viva tu carnaval Vive tu carnaval Como estás el entero, pasadera total Vive tu carnaval Vive, viva tu carnaval Vive tu carnaval En la vida que es tradición nacional El dominicano vive pa' gozar Es buena vida y llegó el carnaval La luz y la alegría se siente Que vuelve el calor de mi gente Disfrazate de lo que tú quieras Busca un coro que goza y que beba Ven pa' acá como te dé la gana En coro descalzo pintate la cara Desde Cigüeya, Samao, 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 Santiago y Bonao En la Vega lo gozan gozao y en la capital tanto disfrazao Desde el norte, sureste y oeste Carnaval por un tubo mi gente Porque el dominicano caliente somos lo mejor en todos los continentes Vienen los comparsa, los diablo con fuego Yo voy a gozar mi carnaval de enero a febrero Miren la carroza, los sueltos en el cielo Se me muere lo de calobal, avellina, lechones, vellina, fuego Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval, no es tú pero yo sí me voy a disfrazar Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval, porque el dominicano vive pa' gozar Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval, vamos a celebrar esta salera total Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval, en la vida que es tradición nacional Dale, dale pa' acá, dale, dale pa' acá Dale pa' acá, no te quedes pa' allá y vive tu carnaval Dale, dale pa' acá, dale, dale pa' acá Dale pa' acá, no te quedes pa' allá y vive tu carnaval No importa que haya crisis mundial, no importa si no hay para atrás Buscamos la forma de gozar y de disfrutar nuestro carnaval Cero coro con gente y de fre, si no vamos a pobete Al demagogo a pedirle que no, llámenlo lechona que diga en reto El carnaval es para gozar, porque el patrimonio nacional Alegría, música y cerveza y el ritmo del coro que siga la fiesta Vienen las compasas, los tieblos con vuelo Yo voy a gozar mi carnaval de enero o febrero Miren a esta rosa, no se pierde el cielo Se me muere el rojo de carro pa' la gallina, lechona que diga en reto Dale, dale pa' acá, dale, dale pa' acá Dale pa' acá, no te quedes pa' allá y vive tu carnaval Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval Rota la gallina pa' la bollena Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval, lechon cuaro Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval, vive tu carnaval Américo Loro Oye, es que este carnaval es para gozar Disprázate de lo que tú quieras Brásale a tu nuevo, tu ropa y tu cartera Rompiendo récords Music, la materialista Lechon, gola, ha, amarillo y colorado Lechon, gola, ha, amarillo y colorado Rofex, contract Rufex, contract Rufex, contract Up long, up long, up long, up long, up long, up long Nervous,uta, Wex, contract 義, contract Rufex, contract Ed, you Neon, gola, ha, amarillo y colorado Un N Jong, gola, ha, amarillo y Gracias.